A diario, miles de personas utilizan el ascensor para subir y bajar entre diferentes plantas de un edificio. ¿Pero sabrías qué hacer en caso de que éste se pare? Desde el Servicio de Bomberos de Ganes queremos daros unos consejos para cuando viajes en ascensor. Respeta los límites máximos de carga para los que está diseñado el ascensor. Estos límites los podrás ver en la señalización existente en el interior de la cabina. Cuando entres en el ascensor, no obstruyas las puertas y mantén la ropa y el equipaje lejos de las mismas. En caso de que en el ascensor vayan mascotas, éstas han de ir bien sujetas por sus dueños. No permitas que los menores viajen solos en un ascensor. Deben ir siempre acompañados de un adulto y, a ser posible, cogidos de la mano durante todo el trayecto. Si las puertas no se abren cuando el ascensor se detenga, pulsa el botón de apertura de puertas. Si aún así las puertas no se abren, presiona el botón de alarma o utiliza el teléfono o el intercomunicador para solicitar ayuda. Mantén la calma. Recuerda que la cabina de los ascensores dispone de ventilación y oxígeno suficiente hasta que llegue personal en tu ayuda. No trates nunca de abrir las puertas. Utiliza el botón de alarma y, si el ascensor tiene sistema de comunicación, utilízalo. Llama al 112 para que el personal especializado acuda en tu ayuda. Y recuerda, en caso de incendio en un edificio, no utilices nunca el ascensor. Usa las escaleras.